... Buenas noches, comenzamos la rueda de prensa con el técnico del Villarreal, señor Marcelo García Torral. Cuando queráis, por favor, David, adelante, pedir el turno de palabra. Adelante. Buenas noches, míster. Buenas noches. Buenas noches, de Telecinco. Bueno, has sufrido muchísimo. Lo hemos visto ahí en el banquillo. Supongo que una victoria así se saborea mejor con lo que se ha sufrido y hasta le he visto que se escondía ahí en el banquillo para no ver algunas acciones del español. Bueno, a ver, hemos sufrido en el tramo final. Es indudable. Yo creo que hasta el 1-2 nosotros fuimos muy superiores al rival, teniendo, yo creo, el control del partido en todo momento. Nos adelantamos con dos goles de ventaja. En el minuto 75 tuvimos el 0-3 y en el 77 pasamos en dos minutos del 0-3 al 1-2. Lo que, bueno, pues el español con un juego absolutamente directo. Éramos poco eficaces en ganar primera acción de juego directo y, bueno, pues el español nos fue metiendo. Luego, pues tampoco por el cansancio, yo creo, y porque nos achuchaban constantemente y no fuimos capaces a enlazar con los dos delanteros o con los jugadores de banda en recuperación de balón. Y, bueno, yo creo que sufrimos hasta el tramo final, donde, bueno, pues afortunadamente también Asenjo paró un penalti y fue determinante lograr una victoria. Creo que absolutamente justa. ¿Qué significa la victoria cuando ya se conocían los resultados de esta jornada en esa lucha por competición, una plaza de competición europea? ¿Qué representa esa victoria? A ver, jugamos contra un gran rival que venía en una dinámica de juego-resultados muy buena. Fue muy superior al Aleti en el último partido. Ganó 1-2 y fue el primer equipo que ganó ahí. Venía de jugar con 10 muchísimos minutos contra el Granada, al que también superó en el tramo final. Y sabíamos de una dificultad tremenda en este partido. También con el añadido de que, bueno, pues todos nuestros rivales habían ganado. Creo que es un golpe de autoridad de un equipo joven, tremendamente joven, pero con muchísima ilusión, con muchísima ambición. Y que jornada tras jornada demuestra que se merece donde está. Y creo que además luchando contra otros rivales que están a nuestro lado en inferioridad de condiciones en algunas circunstancias. Pero el buen hacer diario de los futbolistas en cuanto a trabajo y sobre todo en cuanto a rendimiento, con una ilusión y una ambición grandes y formando una piña de grupo, nos hace ser un equipo que, bueno, veniendo de segunda hasta arriba, repito, por muchos méritos propios. Hoy ha sido, bueno, una alineación con gente muy joven, pero llamaba la atención que en el once titular dos jugadores prácticamente juveniles, Moy Gómez, que ya está jugando, pero hoy en el once titular, Nahuel con 17 años, muy valiente ahí, o era una necesidad? Bueno, a ver, teníamos varias opciones donde elegir y elegimos aquellos que creíamos que habían hecho durante la semana los merecimientos para jugar en esa posición. Y, bueno, pues han refrendado con su juego que ese trabajo de esta semana, de la anterior y de cada día, pues lo recogen en competición. Independientemente de la edad, han sido jugadores importantes, competitivos, solidarios, con mucho compromiso y han intervenido en la primera, aún el primer gol en una gran jugada. Por lo tanto, tremendamente satisfechos por el resultado, por el equipo y también porque dos chavales jóvenes unidos a otros muchos que estaban en la alineación, pues vinimos al campo del español y ganamos. Sí, mister, una segunda pregunta. Le hemos visto en la segunda parte, en una jugada que andaba hacia el final del banquillo, del vestuario y se iba a hablar con algunos aficionados que tenía allí justo al lado del banquillo. No sé si le estaban diciendo algo. ¿Has visto el partido o me has visto a mí? He estado pendiente, muy pendiente de usted, sí. Ah, vale. Entonces, si ha estado tan pendiente de mí, sabes lo que ha pasado. Le he visto hablar con un aficionado ahí detrás del banquillo. Pues hablo. Nada más. Muy bien, gracias.